Estoy aquí en Chedrawi de Juguetilandia, del otro lado hay Max Steel, vamos a ver en un momento, pero este me llama la atención creo que por la nostalgia y está bien muy articulada de hecho y es un precio más razonable a comparación de los otros de abajo y los otros de abajo, o sea no tiene luz y sonido pero está articulada, está bien y vale $250 pesos. Está algo un poco más caro que un Max Steel promedio, porque por ejemplo un Max Steel de este con 11 puntos de articulación o con accesorio vale $149 pesos y uno Max Steel figura básica vehículo a $79 pesos. Ahora lo que no entiendo es que dice, aquí dice algo de o vehículo Cars 3, yo no veo nada de Cars 3 ni vehículos ni nada, así que se me hace muy extraño que escriba esa parte letrero. Hay una combinación curiosa de Max Steel del año 2018 que son estos y también del año 2016 que es este, 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 este. Pero ya tengo estos y este, este, ¿qué más faltaba? El lanzador. Está chido, está chido. Seguro que es una tentación comprarme unas figuras aquí para repetirlas. Por ejemplo, sería chido tener, por ejemplo, doble lanzado de esta misma figura, digo yo, pero volvemos a un corte. Aún no me decido qué me voy a llevar porque hay muchas opciones. Por ejemplo, está este de Lionel Messi, que me llama la atención estas figuras. James Rodríguez, Andrea Pirlo, este me llama la atención. Aunque no hay ninguno de México, es lo malo. Cristiano Ronaldo, Garen Valle, ninguno de México. Muchos de Halo, Master Chief, Master Chief, Master Chief, Spartan Lockett. Hay una variedad curiosa de los años anteriores, de la primera colección, de la segunda colección. Sí. Esto está genial. Bastante genial todo aquí. La verdad, no me decido. Dependiendo de lo que vaya a ver el video a continuación, es lo que decidí al final. Bot Slayer, Figura, aquí en español está Figura, y Figurini, creo que es en portugués. Algo que usé la caja es que vemos aquí abajo rojo, pero acá arribita tenemos, pues, la papel tapiz del cuarto de Andy, que es un clásico. Obviamente no se puede ver bien por el clásico que está aquí, pero bueno. Tenemos la foto de Bot Slayer, Woody y Jessie. Sí, Jessie. Ok. Y Disney, Pixar, Toy Story. Lo curioso de esto es que no dice Toy Story 3, que es la más reciente película, y tampoco dice Toy Story 2, ni nada por el estilo. Es como si fuera el 1, pero no es el 1. O sea, para que no sepan, Jessie aparece en Toy Story 2. Pues es muy extraño ver aquí el logotipo de Toy Story y no poner el 2 o el 3, solo Toy Story ya secas. Yo creo que Mattel está sacando una nueva línea de juguetes de Toy Story. Y Mattel no es el único que tiene la licenciatura de, licencia de Toy Story. Hay otro de Jackats, Toy Bees, creo, que tiene esa licencia de Toy Story, en fin. Dice posada y articulada, posada y articulada. Bueno, sí. Y vemos en la parte de atrás que tenemos, por ejemplo, dice coleccionalos. Aquí está coleccionalas. Ajá. Está Woody, aquí está Jessie, aquí está Rex. Bastante genial. Y aquí vemos una foto, voy a subir un poco la cámara, esperen. Ya vemos una foto aquí de Buzz Lightyear. Un segundo. Estoy enfocando. Aquí está. Buzz Lightyear, bastante genial. Bueno, empezamos con la reseña. Primero que nada, tiene 360 grados aquí en la articulación. Esta figura me tocó con la articulación más suelta, porque he visto otras figuras de Buzz Lightyear que tienen articulación así, que se mueve. Pero no está tan, tan, tan fácil de mover, está un poco más dura. Pero bueno, tal vez, solo tal vez compre otro igual, pues con una articulación más rígida. Bueno, ya en serio, lo que estoy seguro es que voy a comprar otro Woody y Jessie. Y tal vez, o tal vez Rex, pero ya en serio. Esta figura costó el precio de 250 pesos mexicanos. Es un poco más caro que otras figuras en sí. Ahora, espera. Tiene articulación aquí en la muñeca. Digo, perdón, me equivoqué. Codo, hacia delante y hacia atrás. Puede girar, déjame ver si puede girar. La muñeca sí puede girar. El antebrazo... No, no puede girar el antebrazo. Puede, aquí hasta aquí. Puede moverlo hasta aquí. Eso es bastante. De hecho, es más que un Max Steel normal. Eh, hasta aquí. Tiene una articulación de izquierda a derecha. Un poco rígida, sí. Sí, no. Y tiene una articulación aquí. En el Codo igual. Muñeca 360 grados. Bastante genial. Y hacia acá. Bastante genial. Sí. El Ego tiene una articulación en las piernas hacia delante. Y en lo que viene siendo la rodilla. Aquí igual. Y la posición de Split. Bastante bien. Ahí va a colocar la figura. La figura está muy bien pintada. De hecho, vamos a ver eso y su continuación. Ahora, está pintado los botones que se supone que son de la película. El botón rojo de atacar las alas. El... Lo que dice de... A ver, voy a hacer un sacamiento con un zoom. Booth. Light. Lighter. Lighter. Light es luz. Year es como año. Luz. A la velocidad de la luz. Algo así. Space Ranger. Guardián espacial. Y el botón rojo que es el láser. Se supone. Piu, 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 piu. La especie de piu, 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 piu. Bueno, este no prende luces. Este no es de luz y sonido. Ahora. Tiene la estampa o el símbolo de... No sé. Un misil. Guardián espacial. No estoy seguro. Y detalles en verde. Detalles pintados. El pie es igual que la caricatura. Y tiene un orificio. Este orificio se puso para detenerlo con un plastiquito dentro de la caja. Para que no se salga. Y no lo roben. T. Y detalles curiosos de... Verde. A ver, voy a quitar el zoom un momento. Verde acá. Verde acá. Morado en las orillas. Detalles. No está pintado aquí. Ni aquí. Ni tampoco aquí. Pero bueno. No importa tanto. Porque no me acuerdo de qué color iba. Creo que aquí iba rojo. Bastante bien. Bastante bien. Y está bien pintado la cara. De hecho. Realmente se parece mucho de la película. Bastante bien. ¿Qué más iba a decirles? Pues está bien pintado. De hecho me sorprende. Que esté bien pintado. Porque a veces Mattel en las figuras de... Por ejemplo Max Steel. No lo pintan tan bien. Como este. Si se lo están preguntando. Aquí dice Disney Pixar 2017. Mattel hecho en China. Del año 2017. Si se lo están preguntando. Esta figura mide la mitad de tamaño. Que un Max Steel. Esta es la figura. Y es el Max Steel. Así que es la mitad de tamaño. Le llega como a la... Cintura. Más o menos. Si. Ahora. Tengo entendido. Que un Max Steel. En medida de pulgadas. Son 12 pulgadas. Entonces. El Botrayer. Debeía ser... 6 pulgadas. Es un cálculo mental. Ahora. En centímetros. Déjenme acordarme. Cuanto era. Si se lo están preguntando. Por pura curiosidad. Este. Tenía un plástico. Tenía esta corta. Esta cosa para que no se exafe. Porque no tiene un plástico encima. Para cubrirlo. Y protegerlo. Si. Y. Aquí tiene unos orullos. Que tiene un plástico. Para detener los pies. Es por eso que la figura. Tiene así. Por así decirlo. Dos orificios en sus pies. Es algo malo. Un poquito. Si. Si. Bueno. Ya para acabar el review. Quienes hacer una cosa rápido. Suscribanse. Comenten. Denle like. Cosas así. Esta figura. Por si sola. Me gusta. Me encanta. ¿Saben por qué? Por la nostalgia. Me gustó la película de Toy Story 1. Toy Story 2. Y aunque la 3 la vi cuando era más adolescente. Como 13 o 12 años. Me gustó bastante. Me gustan los cortos. De hecho. Buzz Lightyear creo que es mi personaje favorito. Y tenerlo. En mis manos. Para poderlo posar. Y decir. Golpe de karate. Y poder jugar con él otra vez. Wow. Es genial la verdad. Por la pura nostalgia más que nada. Ahora. Ok. Dijimos que este. Tiene una altura. A la mitad del Max Steel. Ahora. Tengo aquí una regla. Tengo entendido que son centímetros. Aquí tenemos. Máximo mide la regla. Dos centímetros. Así que. Este mide dos centímetros. Más. A ver. Más cuatro. Son 15. 16 centímetros. No me falla el cálculo mental. Por ejemplo. 12 centímetros. Llega hasta los. Hasta la mano. Aquí de Max Steel. Y digo. Creo. Porque. Bueno. Saben que. La próxima reseña. Si vuelvo a hacer esto. Les juro por mi vida. Que les voy a conseguir. Unas. ¿Cómo se dice la palabra que busco? Ah. Un flexómetro. Si un flexómetro. O una regla mucho más grande. Soy Alex de Rojo. Y eso ha sido todo. Hasta la próxima. Y suscríbanse. Comenten. Y denle like. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete.